Some more baby, don't stop walking Estás dejando la noche que estabas esperando El DJ más potente de toda Latinoamérica Se hace presente en una noche fantástica Este viernes 11 de septiembre White Cup te presenta a DJ Darko Misa En acción Llega para presentarte las más nuevas producciones De Audio Killers Y un show inolvidable Junto a Killer Man El Robotlet Number One Y Frank Ruiz Que le estará poniendo toda la animación a la noche Darko Misa En acción En la disco más top de toda la región Wake Up siempre con noches grandiosas De pura fiesta Este viernes 11 de septiembre Llega La autoridad del mix DJ Darko Misa En vivo Wake Up Disco Laguna Yema Formosa Argentina